Este segmento llega a ustedes gracias a RDM Proyectos, donde más que construir edificamos. 809-777-1449 Este es un breve de la Vega Noticias. El director norcentral del Ministerio de Agricultura, Ingeniero Pedro Flete Rosario, explicó a la Vega Noticias el porqué de la presente plaga de gusanos de flota que afecta las plantaciones de yuca. Generalmente ataques en las condiciones donde hay alta temperatura y aparecen dubias. En el caso específico nuestro, en los últimos 20 días, el ataque ha sido agresivo en la plantación de yuca. Nosotros como ministerio, nuestro rol, nuestro papel es capacitar e orientar a los productores sobre los manejos de las diferentes plantaciones, en cómo deben manejar los cultivos, qué práctica aplicada en cada uno de los cultivos. Esa entidad realiza una evaluación con los afectados para determinar la colaboración del Ministerio Agropecuario. Nosotros le damos la asistencia técnica. Hay que entender que la agricultura es una empresa, una empresa en la que usted se abarca y en toda empresa, usted ya hace un cronograma de costos y dentro del cronograma de costos está el control de flas y enfermedades que los productores deben contemplar cuando determinan hacer una inversión en determinado cultivo. Este fue un breve de la Vega Noticias.